¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva guía de Mundo por Descubrir. Hoy os vamos a presentar, viajeros independientes, lo que para nosotros probablemente es una de las provincias de España más bonita, sin duda, y que más cariño y más variedad de visitas tiene. ¿Y esta cuál va a ser? Esta es la provincia de Girona. Así que, viajeros, ¡bienvenidos! Y lo primero que vamos a hablar es de cómo llegar hasta Girona, que sepáis que tenéis varias opciones. La primera de todas es poder llegar en avión, que sepáis que son dos aeropuertos principales, uno, el de Girona o de Costa Brava, y si no, el aeropuerto de Barcelona, que ir y de aquí os podéis desplazar hasta Girona. Después también podéis llegar en tren, o si no, podéis llegar en coche como nosotros. Y después, ¿cómo nos movemos? Para moverse por lo que es la ciudad de Girona, la mejor forma es a pie, pero para moverse por toda la provincia, la mejor forma, sin lugar a dudas, es en coche, como nosotros lo hicimos, y de esa manera podéis llegar a todos los lugares que os vamos a recomendar. Y, viajeros independientes, una vez ya estamos en lo que es la provincia, ¿dónde nos alojamos? Bueno, pues nosotros tenemos la mejor opción, que es un hotel que se llama un hotel familiar muy pequeñito, que podemos conocer, que se llama Can Bo de Pau. Bueno, tuvimos una experiencia muy muy buena, hay que decir que ofrece muy poquitas habitaciones, con lo cual la atención es muy muy personalizada. La habitación tenía todo lo que necesitábamos, el baño y la ducha nos encantó, y hay que decir que el desayuno, aunque no lo pudimos enseñar, porque al día sí que teníamos un poquito de prisa, estuvo delicioso. Con lo cual no tenéis otro lugar mejor que este, está en Salt, que está justo al otro lado del río de Girona Capital, con lo cual estáis a lo que son 3-4 minutos de lo que es la propia capital de Girona. Ya desde aquí podéis irnos moviendo por toda la región. Entonces, viajeros independientes, esta guía no queremos que se nos alargue mucho, pero sabemos que son mucha, mucha cantidad de lugares. Entonces, ahora brevemente os vamos a explicar primero qué es lo que tenéis que hacer en la capital, en Girona Capital, y después pasaremos a la provincia. Y para empezar en Girona Capital, lo primero que os vais a encontrar son las casas del río Oñá. Es uno de los rincones más mágicos y más bonitos que tiene la ciudad, sin duda, es la estampa típica de la ciudad, y son casas que hay que decir que datan pues de entre el siglo XIX, finales del XIX, hasta el siglo XX. Es una estampa muy bonita, con casas coloridas, que las podéis pasar a través de varios puentes, pero sobre todo nosotros recomendamos que lo hagáis a través de un puente que está como medio envejado de hierro, y que es muy bonito y que os va a encantar, pero eso no queda ahí. Sí, no, no queda ahí porque continúan las visitas y ahora ya nos adentramos propiamente a lo que es el casco histórico o casco antiguo de Girona. Que sepáis que este casco histórico a nosotros nos impresionó y siempre que vamos nos gusta muchísimo porque es bastante grande, se encuentra en muy buen estado de conservación, y es que de los mejores y de los mejores conservados de toda Europa. En el casco histórico se encuentran, pues como hemos dicho anteriormente, los principales atractivos turísticos de la ciudad, lugares muy bonitos como la plaza de lo que es la Constitución, o por ejemplo, lo que es el barrio judío, que también se conoce como el Cal, o la Catedral de Girona, que con su escalinata es realmente imponente. Y empezamos ya por la primera visita cultural que no va a ser otra que el Museo de Cinema. A nosotros este museo siempre nos ha encantado, lleva más o menos unos 20 años abierto, y hay que decir que es una colección impresionante de 400 años de historia de lo que es el cine, desde sus primeros orígenes con el cine de sombras hasta lo más actual. Y sobre todo, sobre todo viajeros, lo que nos gusta es que es un museo muy, muy interactivo. Uno puede participar directamente y ponerse a prueba para ver si sería un buen cineasta o no, y eso es un buen like para el museo. Sí, y otro lugar que también está en el casco histórico son los baños árabes. Estos baños árabes, que sepáis que para nosotros son de los preferidos de toda España, ya que se encuentran en muy buen estado de conservación, a pesar de que tienen ya bastante tiempo, porque se construyeron por allá en el año 1194. Para que sepáis, los baños árabes son como las termas romanas, y pues cuentan con varias salas, la sala templada, la sala fría, la calienta, la de los hornos, la de las calderas, y también es un lugar muy bonito para poder conocer la historia de la ciudad. Y llegamos a Girona Independiente y ya nos quedan poquitas visitas en la capital. La penúltima es la Casa Museo Masó. Si cuando estáis en las casas de soñar decís, yo tengo curiosidad de saber cómo es una casa de estas por dentro, bueno, pues en la Casa Masó tendréis la oportunidad de conocerlos. Una casa que data de finales del siglo XIX y que presenta un ejemplo perfecto prácticamente de lo que fue el novecentismo. Un movimiento de arquitectura español que fue impresionante, que fue muy muy bonito, y hay que decir que por dentro de la casa, si no recuerdo mal, creo que tiene un par de plantas para conocer, que el mobiliario está muy muy bonito y que sinceramente entrar y disfrutarla porque así veréis las vistas además de dentro de la casa al resto del tío. Y en la última visita de la ciudad es a la muralla de Girona. Ya os hemos dicho que es una ciudad medieval, pues entonces no le podía faltar muralla. Esta muralla es muy antigua porque es una muralla carolingia para defenderse de lo que son los invasores y de los enemigos. Y lo más especial de la muralla es que tiene un tramo en el que se puede recorrer por arriba y por lo tanto disfrutar de las vistas tan bonitas de todo lo que es la ciudad. Os recomendamos empezar lo que es el paseo por la muralla por la zona del refugio antiaéreo. Es precioso. Y una vez hemos conocido ya viajeros toda la capital de Girona, a la que le tenéis que dedicar un día, empezamos por la provincia. Ya veréis que la provincia tiene visitas de todo tipo, desde pueblos, pequeñas ciudades, naturaleza. Intentaremos también ser como en la capital de Girona, breve, breve dos veces bueno. Esperamos que nos podáis entender, que ya sabemos que a veces si hablamos un poquito rápido no nos entendéis. Pero lo hacemos con todo el cariño y para que la vida no dure 25 minutos. Entonces empezamos ya por el primer lugar, viajeros. El primero de todos es Tosa de Mar. Este pueblo para nosotros es de los más espectaculares de la costa brava y de los que más nos ha gustado. Tiene como tres zonas de visitas diferentes. Por una parte tenéis lo que es el paseo marítimo con lo que es la playa para disfrutar de un buen día de verano. Tenéis la zona del casco antiguo con sus casitas blancas, llenas de calles estrechas y llenas de comercios y restaurantes. Y si no también la zona del castillo de Tosa de Mar, que es la zona medieval impresionante con lo que son las murallas y el castillo. Y donde os recomendamos vayáis a la zona alta para tener unas vistas excepcionales. Y el primer pueblo medieval que os queremos presentar, que ya vais a ver que va a haber unos cuantos, es Besalú. Besalú hay que decir que lo que es la zona histórica del pueblo, personalmente no pensamos que sean de los más bonitos, pero Besalú si tiene un rincón y un lugar espectacular es su puente de entrada medieval. Otra de las estampas típicas, si no la más conocida de toda la provincia de Girona. Hay que decir que tiene un par de torres medievales. Es espectacular y aunque sea solo por esos viajeros independientes, ya vale la pena que os paséis aquí un buen ratito y que disfrutéis de las estampas desde todos los ángulos porque los tiene y son muy bonitos. Y ahora otro pueblo medieval, pero este es pequeñito. Nos encontramos en lo que es el interior de la provincia de Girona y vamos a conocer Castelfullit de la Roca. ¿De la Roca por qué? Pues porque se encuentra en lo alto de una roca, mejor dicho un riscal de unos 50 metros de altura, por lo tanto el pueblo se puede disfrutar con una panorámica desde abajo y si tenéis tiempo poder pasear por sus pequeñas calles y cortitas porque es de los pueblos más pequeñitos de toda Cataluña. Y llegamos viajeros independientes a una de las joyas de toda Cataluña, no solo de Girona, porque os queremos hablar brevemente de Cadaqués. Si hay un pueblo de la Costa Brava y de toda la Costa Catalana que es espectacular y muy especial, es Cadaqués. Un pueblo típico blanco con un casco histórico muy bonito, cuesta arriba, cuesta abajo. La zona del puerto con todas las barcas es espectacular, además hay que decir que se come muy, muy, muy bien. Y sobre todo, aparte de disfrutar de todas esas zonas, no os olvidéis de subir a la zona de la iglesia porque vais a tener unas vistas muy, muy bonitas. Es un punto estratégico precioso y yo me apostaría a decir que de los 5 o 6 pueblos de Costa más bonitos de toda España. Pues sí, yo también creo que estoy de acuerdo contigo, pero ahora vamos a conocer otro pueblo pequeñito medieval que se conoce como Santa Pau, que está ubicado en lo que es la comarca de La Garrocha. Este pueblo tiene un encanto especial y se podría decir que todavía es como una joya por descubrir porque aún todavía no recibe muchos turistas. Santa Pau, pues, ¿cómo se conoce? Pues caminando por sus calles, conociendo su plaza principal y varios de sus rincones medievales que son impresionantes, como por ejemplo su castillo. Y ahora el demás viajeros dependientes será nuestro siguiente lugar, que hay que decir que es una de las poblaciones de la Costa Brava más grandes, con diferencia. Y lo que no nos gustó de este lugar viajeros dependientes fue sobre todo su paseo marítimo. Tiene un paseo marítimo precioso, junto a una playa y unas casas muy bonitas, pero además de visitar a esos viajeros dependientes y disfrutar un poquito de la fiesta, que sabemos que de mar la tiene, os invitamos a hacer tres visitas culturales. Una de ellas es la iglesia San Roma, que es muy bonita por fuera sobre todo. La siguiente son los jardines de Santa Clotilde y la siguiente es el Museo del Mar. Las tres de verdad os harán un día bien completito en este lugar y ya seguimos en el siguiente. Y el siguiente lugar que vamos a conocer es el pueblo medieval de Pals, que se encuentra más o menos a unos 45 o 50 kilómetros de Llerona en dirección a la costa. Este pueblo que sepáis que es de los pueblos medievales más turísticos y más conocidos de todo lo que es la provincia de Girona. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene mucho encanto, es un pueblo muy pintoresco, lleno de cafeterías, de tiendas, de rincones increíbles, como por ejemplo su iglesia románica o su muralla con sus cuatro torreones defensivos. Y si hay algo que hay que probar también a viajeros en la costa brava, son sus playas. Y hay una zona que es específica para disfrutar de ella, que son las calas de Begur. Aquí es donde os encontráis sobre todo el imaginario de lo que son las calas turquesa, con alguna que otra piedra. Entonces, nosotros no visitamos en concreto ninguna, no grabamos ninguna en concreto, visitar hemos visitado unas cuantas, os invitamos a que busquéis información y escojáis cuál es la mejor para vosotros. Hay algunas que tienen un acceso más fácil, otras más difícil, pero lo que está claro es que todas son muy bonitas y muy increíbles. Y ahora otro lugar que tenemos para recomendaros es otro pueblo medieval, que es Peretallada, y este sí que es nuestro pueblo medieval por excelencia de toda Cataluña, se podría decir casi, y es que es un pueblo muy bonito que cuenta con un encanto muy especial. Os recordará a Pals, pero este cuenta con un encanto más especial, puesto que es mucho más mágico, ya que aún se mantiene, se conserva ese tipo añejo en lo que son sus calles, en lo que son las paredes de sus casas. Os recomendamos caminar por el pueblo, sobre todo entrar de lo que es su puerta medieval, que es realmente impresionante, y más o menos entre unas dos o cuatro horas pues podréis disfrutar de ese pueblo y llevaros un recuerdo de un viaje al pasado. Y uno de los últimos pueblos de los que os queremos hablar, viajeros independientes, es Munelis. Este, en comparación al resto, es bastante, bastante más pequeñito. Hay que decir que no tiene muchas calles, pero nosotros le tenemos un cariño especial porque hace ya como 10 o 12 años que fuimos antes de que se hiciera famoso por películas como 8 apellidos catalanes. Y lo que más os gusta de este lugar, viajeros independientes, sin duda, es su plaza. Su plaza, que al igual que el resto de las calles del pueblo, está lleno de pórticos y de arcos que lo hacen un lugar mágico, que te parece que estés en medio de la Toscana y que de verdad que nos encanta el lugar, pero increíblemente. Llegamos un poquito a un lado de lo que son los pueblos medievales y vamos a conocer Calella de Palafruyell. Este pueblo es un pueblo costero y os tenemos que decir que de los más turísticos de toda la costa brava, pues sí, sobre todo si vais en julio y en agosto a ver si encontráis algún sitio en alguna de sus calas y playas para poner lo que es la tumbona o la toalla. Pero aún así, aunque esté siempre lleno de gente en pleno verano vale la pena conocerlo, disfrutar de sus encantos marineros y sobre todo disfrutar de sus vistas en los miradores que tiene porque él tiene una estampa de las más bonitas de toda la provincia. Y viajeros dependientes, un lugar estratégico de naturaleza que no os podéis dejar perder que se encuentra en medio de los Pirineos es la Val de Nuria. Si en las imágenes viajeros dependientes veis que está todo nevado pues no os preocupéis porque nosotros precisamente fuimos en el mes de enero, febrero más o menos. Si vais en pleno verano, estos son prados verdes, un lago enorme y una excursión incluso si queréis hacer por ejemplo una de las montañas más importantes de Cataluña como es el Puchmal. Entonces viajeros dependientes, os recomendamos que paséis el día completito que subáis en tren cremallera hasta la Val de Nuria y que hagáis la experiencia entera porque de verdad es de los lugares más especiales que tiene el Pirineo y personalmente pensamos que es uno de los rincones más bonitos de todo el Pirineo. Y un lugar que complementa la visita a la Val de Nuria es conocer el pueblo de Queralps que es el último pueblo al que se puede llegar con coche y es donde se coge el tren cremallera también hasta para llegar a la Val de Nuria. Este pueblo ¿cómo se visita? Pues caminándolo puesto que es un pueblo único, un pueblo muy bonito puesto que tiene ese encanto de pueblo pirinaico con sus casas de piedra y sus tejados de pizarra y disfrutar de su entorno es toda una delicia. Y para acabar viajeros dependientes queríamos recomendaros un lugar más que uno son tres de adrenalina máxima. ¿Por qué? Porque Girona tiene tres parques acuáticos que es de verdad aqual más bonito. Uno lo tenemos en Lloret de Mar que es el Waterworld. El otro lo tenemos en Plachadal que es el Aquadiver. Y el otro lo tenemos en Ronces que es el Aquabrava. Los tres son espectaculares. Tiene atracciones de primer nivel a nivel internacional pero sin duda nos pasamos unos días increíbles en estos tres parques y hay que decir que si tuviéramos que escoger uno de los tres sería Waterworld por las atracciones pero comparando el tema de colas y el sistema pues nos gustaría más seguramente Aquabrava. Sí, exacto. Y además así pasaréis un día familiar muy interesante pero es que todavía quedan varios lugares pero esto ya no lo vamos a mostrar con imágenes sino os lo vamos a decir en forma de lista para que os lo apuntéis y vosotros lo busquéis y lo investiguéis. Eso es, no lo vamos a enseñar viajeros dependientes porque en el último viaje que hicimos no los grabamos y todos los vídeos que tenemos son de hace 8 o 9 años entonces no se ven muy bien de calidad. Rápidamente, Figueres para que podáis visitar el Castillo de San Ferran y el Museo Dalí el Cap de Creos para que disfrutéis de un espacio impresionante y además ahí es donde se sitúa el final de la península ibérica para que disfrutéis también de la zona de volcanes de la Garrocha con el volcán Cruzcat y el volcán Santa Margarida para que disfrutéis también de la fallea de Enchurdá que podéis hacer ahí unos trepings súper súper chulos y para que también hagáis un poquito de snorkel o visite a través de un barco en las Islas Medas que se encuentra el Estatil con unos fondos marinos impresionantes. Entonces, viajeros independientes, todo esto es lo que teníamos para explicaros de que tenéis que visitar la provincia de Girona ya veis que son muchas cosas ya veis por qué nosotros la consideramos el lugar la provincia más bonita o de las más bonitas de toda España y para que tengáis los nombres que siempre nos preguntáis está todo aquí abajo en la descripción todos los nombres, todos los enlaces importantes que tenéis que ir a ver para terminar de hacer vuestra investigación. Consejos generales, viajeros independientes ¿Cuánto tiene que durar el viaje a esta provincia? Bueno, pues nosotros pensamos que entre 10 y 14 días más o menos es lo que le tenéis que dedicar a un buen ritmo para poder ver y disfrutar de todos estos lugares si vais quitando lugares, pues también iréis quitando días ¿Y en qué época del año tenéis que visitarlo? Bueno, pues nosotros personalmente intentaríamos evitar julio y agosto porque está muy muy masificado y pensamos que a partir de abril, mayo más o menos ya se puede empezar a disfrutar de la provincia incluso en los meses de septiembre y octubre todavía se pueden hacer muchas cosas. Siempre sobre todo si tenéis pensado también disfrutar de lo que son sus playas y disfrutar de lo que es el agua Si quitáis lo que son el tema de las playas pues por ejemplo no pasaría nada si vais en enero o febrero más que nada os abrigáis y listo y lo podéis disfrutar igual Así que viajeros independientes esperamos que os haya gustado mucho esta guía que lo hemos hecho con mucho cariño que es una provincia que nos encanta siempre lo diremos y que ya podéis dejar abajo los lugares que consideráis que nos hemos dejado si faltan más lugares si faltan reconcitos podríamos poner unos cuantos más y que os damos un besito de abrazos y que nos vemos ya en la siguiente guía ¿Si viajeros? Adiós y muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!